Al registro histórico que comandaba Raúl hasta ahora, y le ha metido 60 goles de diferencia, un futbolista como Raúl, que marcó de todos los colores en todos los campos, ¿no? Y bueno, Cristiano ahí sigue, Pichichi del equipo en liga con sus 13, digamos que sigue en sus 13, y promediando gol por partido, a ver si hoy deja de seguir en sus 13 y se va a sus 14 o 15. Ahí estamos escuchando el túnel de vestuarios, el Real Madrid y Osasuna dándose ánimo, los jugadores de los dos equipos, Sergio Ramos a la cabeza también, saludando en ese túnel de vestuarios, a puntito de saltar, los dos equipos al sagar. Vale, gente, vale, Nacho. Vale, Marcel. Vale. ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vale, yo, Rarax! ¡Vale, chavales! ¡Vamos, vamos, chavales, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, rojo, vale! Bueno, pues saltan los dos equipos al terreno de juego. Le estaba comentando el colegiado del partido a Sergio Ramos, le decía, Sergio, va a haber un minuto de silencio, y le ha dicho, Sergio, sí, sí. Y os lo decimos ya, va a haber un minuto de silencio, como está habiendo todos los partidos de la Liga Española por las víctimas de Angola. En la Liga de Angola que murieron, pues bueno, creo que fueron 11 o 12 personas. La verdad es que... Tremendo, ¿no? Tremendo lo ocurrido en Angola, saludando a los dos equipos al público. Se están dando la mano los jugadores del Real Madrid y Osasuna. En breve vuelve la Liga. ¿Qué ganas teníamos? ¿Qué ganamos? Es que se me sale ya el que ganamos. Claro, es que queremos que ganemos. ¿Qué ganas teníamos de ver al equipo en la Liga otra vez, Artero? Mucho tiempo, mucho tiempo sin ver jugar al Madrid. Lo echábamos todos de menos. Y este partido es un partido especial. Jugar en Pamplona siempre es un campo complicado. Es un campo en el que todos tenemos anécdotas y en el que siempre te queda ese. Yo jugué en Pamplona y pasó. Es un campo difícil. Hoy necesitamos intensidad, necesitamos un equipo muy agresivo, necesitamos estar muy vivos desde el principio. No es nada fácil jugar en Pamplona. Bueno, viendo a los jugadores del Real Madrid ya se despojan del chándal, preparados para la foto oficial con esos dos cambios fundamentales. Luego veremos si el esquema, la disposición táctica es la que hemos marcado, porque los partidos son un mundo, pero de momento son los cambios fundamentales. Sí, bueno, lo que está claro que sale es con tres centrales. Eso está claro. La entrada de Danilo y de Marcelo, que van a ser laterales, pero laterales extremos de largo recorrido, prácticamente van a vivir en campo contrario. Y luego los tres centrocampistas, Mateo Kovacic por delante de la línea de centrales, con, perdón, Mateo Kovacic, Casemiro, con Luka Modric y con Isco, que yo creo que estará ahí enlazando un poquito, haciendo la triangulación con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que las bandas van a quedar con toda la libertad para los dos carreros. A partir de ahí, luego eso sí, cuando el Real Madrid repliegue, tendrá a los cinco en defensa, estará Casemiro, estará Luka Modric, estará Isco, y luego también, lógicamente, con el apoyo de Cristiano de Caribe.